¿Qué onda, muchachos y muchachos? ¡Ay, me salió el gallo! ¿Cómo están el día de hoy? Oigan, estoy con Dani, uno de mis amigos de la Escuela de Música. Hoy vamos a hacer un video diferente, muy diferente. Y requiere de mucho valor de mi parte. Él no tiene broncas, ¿no te has tenido broncas? Sí, sé que tú vas a sufrir más. Pero sí, sí, sí. Entonces, vamos a platicar un poquito de mi pánico escénico. Dani lo sabe, Dani lo sabe que... No puede ni cantar en la regalera. Básicamente. ¿Te acuerdas el día que estaba en clase con Ramiro? Ramiro, les voy a dejar aquí el link para que vean el video que hice con Ramiro. Porque este es muy similar al que hice con Ramiro. Me estaba dando clase y de repente entró Dani con Sarita. Y rumpió así en la clase. Tocamos, tocamos. Sí, en serio no me acuerdo. Solo recuerdo que cuando se salieron me puse a llorar. ¿En serio? Yo no supe eso. ¿Por qué te pusiste a llorar? Y Ramiro así como de, sácalo, sácalo. Es normal, es el sentimiento interpretativo. Pues de todos modos escuchaba todo hasta afuera. Ay, sí, qué pena. Pero cuando no lo ves, no te das cuenta. Ya saben de qué se trata esto, ¿no? Básicamente ya saben de qué se trata esto. Así que, pues vamos a empezar con el valiente de Dani. Tengo todo el disco de The Greatest Showman. Muy buen soundtrack. Estamos un poco traumados con esa película, deberían saber. Ok, vamos a ver, se le puso suerte a Dani. Ya me di la cosa. Ya perdí la canción. Esa le sale muy bien. Pero entonces canta chistoso, ¿cómo le hago? Canta como, ay pues, tú canta como crees que estás cantando bien. No, pero subele muchísimo. Ah, ok. Ah, ya entendí. Cantar sin escucharme. No me escucho. Challenge. Ya me di un perro. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. Hasta sube, oye, hasta sube. Guasaguaseada, como debe de ser. Quiero pedir perdón a mi maestra de canto. Perdónanos, Ramiro, por lo que estamos haciendo. Solo quiero que piensen que Dani, siendo un gran cantante, le salió a ti. Ahora imagínense cómo me va a salir en mí. Ay, Jesús, no sé si se ve esto. Quiero que sepan que esto me da un miedo también mío. Oh por Dios, me va a quedar sorda. Just try to hide and you froze. I know, I know. What do you say? You know that one thing you're fighting to hold. No ... No problema. No problema. Oh, oh, oh. Amigos vamos a escuchar mi primera Mi primer ridícula Este se llama Spotlight Dormir tu madre Ahí viene el grito Escuchenle No, no, terrible Qué oso Bueno, mi primer oso de hoy A punto de matar seamos fuerdas Fijamos vida que esto aún no ha terminado No hubo nadie quien amara tanto Aún entiendo claramente cuánto Por la sonrisa Que no volverán por ese beso Que subo a punto de matar seamos fuerdas Dani cantó súper bien O sea, vino a humillarme en mi propia canal Porque ya me acostumbré a que todo el mundo me uní Ay, no es cierto No están para saberlo Pero ahí enfrente están las admiradoras Sí, miren Son dos chavas bien apuntadas Ahí con Dani Oye, lo hiciste muy bien Adelántale porque el curito, el curito Súper bien, miren Lo odio poquito Muy bien, Dani No, ahí tengo miedo Perdóname, aquí mal Dursing, dursing Up from the ground We feel it now We come alive in the river 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 There is a fountain That draws a rose There is an ocean No, esta puerta me da miedo No, no se escuchan Up from the ground We feel it now We feel it now We come alive in the river No, no se escuchan ¿Es una voz de Recipe? Obviamente We come alive in the river We come alive in the river Es que esta canción ustedes tienen que saber Porque Dani y yo tenemos una historia con esta canción Cada que la escucha dice que se acuerda de mí Porque estoy mega traumada con esta canción Desde que salió Siempre fuiste quien me hacía fuerte Que a veces es mejor tener guayas Y terminar detajo el dolor Amigos, Dani que es increíble No dirán que no Esa vez sí me dio mucho Porque hoy No se leo mal Me ganaba la risa Me ganaba la risa Que a veces es mejor tener guayas Ay, no, no, no Disculpen Disculpen por no ser Arturo de la Fuente Porque es su canción Muchachones y muchachones Ya terminamos por fin este video tan difícil Sí fue difícil y vergonzoso Aunque tenemos que decir Que ya en México yo creo que están acostumbrados Porque en serio sus reacciones Más bien no hubo reacciones Indiferente Como un loco más en esta ciudad ¿Dónde lo camas en esta ciudad? ¿Qué está pasando contigo? Me duele en México Me duele en México Dani, muchas gracias Gracias a ti Gracias por venir a mi canal Ojalá alguien ya me invite a su canal Cuando ya tenga su canal ¿Dónde hay ahora? Ya está en proceso Ya está en proceso Espérenlo porque Dani canta increíble De verdad increíble No como hoy No como hoy Ay, lo hiciste muy bien Lo hiciste muy bien Pero lo puede hacer mejor Van a aparecer sus redes sociales Voy a alejar un poco la cámara Aquí van a aparecer las de Dani Aquí Ajá Y las mías aquí Más grandes, obviamente No, no es cierto ¿Qué? No es cierto Van a aparecer de mismo tamaño Porque igualdad Ella es la que dice Hashtag igualdad Me duele en México aún Adiós Nos vemos en el siguiente video Adiós Y antes de despedirnos Vamos a hacer un reto Porque mi querido Dani Me trajo Y yo voy a decir ¿Qué me encanta? Yo digo que la tuya es verde ¿Y si, 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 qué? Si, si, digas Es un reto que yo se diga ¿Ok? Yo digo que es verde Yo digo que es verde ¿Es verde? ¿Tú qué dices? Yo digo que es rosa Ok Ok, ahorita le vamos a poner un castigo ¿Y qué dices? ¿Esta es verde? ¿Esta es rosa? Amarilla ¡Uhh! Esperen, ninguno de los dos Así que aquí Necesitas un castigo Déjame que esto Ay Ya sé Nooo Es que volteaste a ver a gente De acuerdo, no Tu castigo será Cantarme una canción Ah ¿Qué te cantó? Este 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 Sé que aún Me queda una porca Unidad Adiós Sé que aún es tarde Para recapacitar Sé que nuestro amor Es verdadero Y con los años Que me quedan por vivir Demostraré Cuánto te quiero ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!